Estamos prontos a iniciar el proceso de evaluación externa. En realidad es un proceso que ya se ha iniciado porque ya los evaluadores, los pares de evaluadores ya se han hecho de la documentación que nosotros pusimos a disposición de Coneau a partir de abril de este año. Cuando digo documentación me refiero al informe de auto-evaluación institucional y toda la carga de información en un sistema informático que también gestiona Coneau, donde la etapa que se está transitando y que se consolida en la semana del 12 al 15 de noviembre es la visita de pares de evaluadores a nuestra universidad para tener distintas reuniones o instancias presenciales con todos los distintos actores de nuestra universidad de modo de culminar con este proceso de evaluación institucional. Posterior a eso se va a elaborar un informe, o sea, cabe aclarar que no es un proceso de acreditación de la universidad sino que es de evaluación institucional, o sea, no es similar a la acreditación de carrera sino que esto tiene como producto final un documento donde nos va a permitir tener la mirada de pares de evaluadores externos sobre las potencialidades, las debilidades, los aspectos que tenemos que trabajar y mejorar que es un proceso que nosotros venimos desarrollando a través del área de evaluación institucional de la Secretaría de Planeamiento pero que entendemos como más que válido y auspicioso la posibilidad de contar con un informe elaborado por una institución nada más y nada menos que como Coneo. Se coincidía que para el enriquecimiento de este proceso ha sido importante también haber tenido el proceso previo de la elaboración del plan estratégico, por ejemplo. Totalmente, o sea, creo que esto ha sido, digamos, son todos procesos que a mi entender van aportando hacia una universidad que tiene como objetivo superarse, mejorar, profundizar las potencialidades y del modo que, de la mejor manera posible, atacar las debilidades para ofrecer, digamos, transformarnos cada día en una mejor institución. Invitaban a la comunidad universitaria que, bueno, sea parte de este proceso, de hecho va a haber entrevistas que los pares van a hacer a distintos referentes. Exacto, nosotros en promedio esta semana vamos a estar recibiendo la agenda propuesta por la Comisión Evaluadora y ya nos han anticipado en comunicaciones que hemos tenido de que van a necesitar espacios con el Consejo Superior, con todos los consejos directivos, con decanos, autoridades de facultad, estudiantes, o sea, los cuatro claustros, estudiantes, graduados, no docentes y docentes. Obviamente nosotros nos pondremos a disposición para articular y generar la mayor participación en todos esos espacios. Es importante destacar también de que la resultante de este proceso no va a ser la inclusión en un ranking, sino que simplemente es para justamente tener una valoración de cuál es la situación en la cual está para mejorar, para corregir o para potenciar. Exacto, o sea, nuestra expectativa es más que favorable, digamos, positiva en ese aspecto porque creemos que, insisto, más allá de las estrategias que nosotros venimos desarrollando, tanto en el plan estratégico como en este proceso de autoevaluación o de informe de autoevaluación, necesitamos y creo que fortalece la mirada de externos que puedan ratificar lo que nosotros hemos considerado, cuando digo nosotros, la comunidad toda, porque son procesos que han tenido la participación de todos los actores, de consolidar, digamos, fortalezas y confirmar debilidades para poder establecer prioridades institucionales a la hora de ponernos a trabajar.